Por todo que yo, de verdad, que no sé con qué pagarle a la suerte, al destino, devolví los papeles de Salamanca, pero es que saqué a Franco del Valle de los Caídos. Porque a mí me parece que ese sufrimiento es tremendo. Me comentaron un día, y mi querida amiga María Médica, que en los años 60-70 se le quitaba a todas las mujeres españolas la vesícula. Todas acababan teniendo algo en la vesícula y se les estirpaba la vesícula. Me fui, averiguando si esto era verdad, y efectivamente, miles de operaciones de quitar la vesícula. Miles, María. La vesícula, tú lo sabrás mejor que yo, porque yo, consejurista, y pelearme con todos los tribunales de este país, para sacar a Franco, tengo ya el cielo ganado. La vesícula, como lo he visto, es un órgano que se inflama mucho, en fin, con determinadas alteraciones hormonales que tienen todas que ver con la impotencia, la tristeza, lo que es descargar cortisol para adentro. Efectivamente, efectivamente. Los nervios. Los nervios, como decíamos tradicionalmente, con tragarte los nervios. A esas mujeres de esas edades y en esos años se les quitó la vesícula a casi todas. Tuvieron que entregar hasta la vesícula de lo que habían tragado para adentro, sin decir, intentando que en el pueblo ya más nadie hablara de su marido, intentando que ya más nadie se acordara de aquello, con tal de que sus hijos crecieran lo más normal posible dentro de todo lo que aquello fue.